Llegué a España con 16 años, estuve viviendo tres meses con mi madre y luego surgieron los problemas. Entonces pasó mi custodia a la Comunidad de Madrid y pasé a estar en residencias de menores. Después conocí el programa de Cruz Roja a través de Tránsito, que es otro programa donde me ayuda a buscar empleo y donde me derivaron aquí para otras ayudas más personales y más directas hacia mí. He recibido ayuda psicológica, que es para poder ayudarme a tomar decisiones en mi día a día, por así decirlo, cuando tengo algún problema y para poder llevar mejor los problemas del pasado. También he recibido de Cruz Roja la ayuda social y económica, que ha sido directa para pagar mi alquiler. También me han ofrecido para gastos como el móvil, algún deporte que me guste hacer o que esté haciendo y también para comida. El programa Acompaña también me ha ayudado con acciones grupales, que me ayudaron a conocer diferentes perfiles de personas, pero al final nos ayudaban a desarrollar mejor nuestros problemas de una forma que no fuera hostil ni nada así. Desde que estoy en el programa, el futuro lo veo como una oportunidad para poder facilitarme a conseguir un empleo, para poder estabilizar un poco más mi vida y mi mente y así poder llegar a lograr mis metas, que son tener mi casa propia, poder ayudar a una parte de mi familia con lo que yo haga trabajando, poder estudiar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.